hola amigos como tal como están acá vamos rumbo a un ricasso de tomar ya fuimos a hacer las compras al supermercado y por supuesto nos acompaña la vida hola amigos que tal ya nos acompañaron a las compras y ahora vamos a hacer la entrega a loben Omar y a la niña morena y por aquí están suben el volumen Pedro salga y tengo que ser de escondiendo hola hola soy cara va a decir no se acuerda de eso soy cara de como estamos de quien no me acuerdo de cara de cara de cara vamos a quedar por allá si no vamos a abusar con el conductor que lleva unos frenos algo brusco que tal si así es vamos para allá a visitar a niña morena hernández y a su hijo Omar esperamos pues que podamos encontrarles y de paso les llevamos una sorpresa que bueno ya vamos llegando no me tocó la sandía verdad saludos a todas las fans y chiqui fans de Pedrito Figueroa pastelito donde estas donde estas déjame tocarte déjame mirarte una vez más así es así es ah bueno ya me mandaron la canción ah te la mandaron ahhh ahhh que ver bueno 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 así es que bueno la linda canté jajaja mira después de este caso ajá vamos amigos después de visitar a Omar nos vamos hacia donde Pedrito vamos hacia el lado occidental específicamente a Ciudad Arce a buscar a una de las personas que ustedes ya conocen su nombre es Marwin un salvadoreño emprendedor al cual el canal del youtubero le dio seguimiento por mucho 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 tiempo y en esta ocasión pues hemos tenido conocimiento Dina que la persona pues está muy bendecida habían unas cosas que se impulsaron en el video en los videos que se le hicieron hace años y meses atrás y ahora queremos conocer como está ahora Marwin el salvadoreño emprendedor ahorita a regresar ahorita vamos miren allí queda Nehapa Power pero no es la película es Nehapa Power que es la planta de energía nuclear no hombre eléctrica aquí no lo tenemos que decimos que decimos saludado a Andrea saludado a Andrea que pijudo está el video va a decir que pijudo está el video creo que te reí Pedrito es que Don Andrea es otro nivel es otro nivel es que me acuerdo de Don Andrea saludos Don Andrea estamos pendientes de ir al cafecito si este Jackson no me lleva el coyote mire uy abusada con la cámara el coyote no me lleva el coyote no me lleva el seudónimo ese es el apodo de Jackson el coyote Jackson el coyote youtubero vamos otra vez a intentarlo por este lado ay yo también siento que voy para tras ay yo creo que al término de este video el carro me va a quedar así como que todo adolorido mégso lítico no? sentí como que si vamos palpitar compadre ya camino al cielo saludo a los que vieron que es esa novela japonesa camino al cielo escalera al cielo pausa y regresamos puchica levanto su boca que paso? cuando se bajaron que barbaro bueno ahorita ya estamos aca vamos a echarle ya a ver el cabrito buenas asi que vamos a hacer la visita bueno ya sabe aqui estamos mire le volvemos a traer una cosita bueno vamos a hola que tal bueno aqui estamos ya verdad pedrito? si aqui estamos mira pesa pesa bueno ahi esta la puertecita de security pedrito vamos ahi gracias omar hola omar ahi esta omar a donde ponemos estas cositas si me asusto omar ay 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 y la refri la tiene funcionando mire aquí le traemos cosas para helar en la refri hoy entonces hay como se llama bueno vaya a dejarla y luego platicamos ahí está helando quiero vamos a ver permítame ya tiene ahí algunas cositas para y tiene huevit y el heladito mira ya que me hago helada mira le gustaron y es pollito mía bueno esa es la parte digamos de refrigeración verdad hoy vamos con las otras cosas y mire y qué tal con el gas no se le ha acabado entonces pedrito ven para acá un momentito por favor entonces fíjese que pedrito nos va a compartir una noticia con respecto al tema del canal agradecer primero que nada a una persona suscriptora del canal que está habitando allá en el otro lado del mundo específicamente en italia jason si ella se contactó con mil personas y me estaba así y me estaba pues diciendo que vamos a bendecir próximamente a niña morena verdad que ya me estaba me estaba diciendo de que de momento pues cuando ella nos diga ya no tiene gas que nos va a hacer una llamadita y nosotros vamos a ir con el gas a domicilio jason sí así que mire así que cuando se le cabe el gas ya sabe que va a contar con nosotros para que se le nosotros vamos a hacer los facilitadores verdad así es y vamos a hacer los repartidores querrás decir para que cuando se le cabe el gas una preguntita y el teléfono lo tiene ahí lo que está contestando las llamadas y todo un señor que se llama carlos pero ya se comunicó con usted con el teléfono a través del teléfono que bien pero lo importante es que lo mantenga encendido encendido siempre que nos alegra entonces vamos a ir para allá para que pueda también como un permiso tomar vaya y va bueno reciba allí de parte por favor de todo el equipo realmente mejor dicho es de parte de un suscriptor verdad de la comunidad que ellos nos encomendaron verdad pedrito es así para que nosotros le facilitamos estas compras puede destapar allí por favor para que vea qué es lo que le traemos ayúdame le dinita allí llevamos por ejemplo ahí hay huevos tomates cebolla mire todo eso lo que hay ahí hay hay unas papas mire esta leche mire esta puede estar afuera de las redes pero si la destapa tiene que meterla a la una vez destapa si mientras esté sellada no puede tener así pero sí se arruina pero no más siempre cuando usted la haya destapado está destapada si usted la abre ya la usa no la puede dejar afuera tiene que meterla dentro de la red pero siempre y cuando esté sellada así como está usted la puede mantener por acá y no se le arruina no se le arruina es leche de larga duración que más tenemos ahí en la bolsita por favor tiene también viene puré de papas polvito para hacer puré así si si entonces también traemos avena avena tiene dos sabores mira banano y tres ah qué rico, qué rico estas son mentejas estas nos dijeron que se cocina igual como se cocina en los frijoles para hacer algún guiso o algo se tienen que dejar en agüita y después cocinarlo ahí con lo que usted quiera tomar guiso, verduras esto debe ser bien rico también viene incaparina para hacer atornitos y vienen cremas y sopas cremas y sopas para que usted las pueda hacer crema de tomate viene de espárrago de brócoli las toquitas son bien ricas muy nutritivas y sustentadoras también de chipilín, caína con chipilín también vienen frijolitos, arroz aquí está el arroz y los frijolitos bueno, ahí están los frijolitos bueno, niña morena, aparte de eso de la dotación de víveres que se le ha dado que es, ya usted ha visto acá el tomate, la cebolla las papas, verdad también Pedrito le va a hacer entrega de algo ¿de qué se trata? se trata de un presente económico que el mismo suscriptor mira, ahí está Dios le paga el Señor me los bendiga hoy con mucho amor y cariño le envían esto para que usted pueda sufragar sus gastos extras que tenga ¿verdad? Dios le paga el Señor me los va a bendecir mucho a ustedes por preocuparse por mí hablar por mí con otras personas y esas personas el Señor me las va a bendecir y me las va a dar larga vida a ustedes también y a todos los que me ayudan bueno, así que esas fueron las palabras de niña morena niña morena hernández y mamá de Omar ¿qué anda Omar? acá anda Omar contento se pone nervioso cuando ve la cámara Omar Omar ¿qué pasó? no nos quiere ver sonríe en la cámara ahí está no, mira, está nervioso sí, está nervioso es que los nervios lo molestan sí, ¿verdad? sí se alegra cuando ve visita, ¿verdad? sí así que, bien entonces con las palabras de niña morena y acá con Omar nos vamos a despedir Omar Omar ahí está bueno siempre se nos escapa siempre se nos escapa entonces sí entonces con las imágenes de Omar nos despedimos y nos vemos en el próximo video reportaje de ayuda social en el youtubero salvadoreño